En una pelea que fue más bien una guerra celebrada en tierras californianas, Román Chocolatito González venció en las tarjetas a Julio César Rey Martínez en donde la experiencia del centroamericano relució en todo momento y fue factor para la victoria. . La pelea prácticamente la dominó totalmente el nicaragüense, aunque el mexicano llegó a tocar a González. El nivel del Chocolatito fue ampliamente superior. . La primera mitad de la contienda estuvo cargada de emociones, pues fue un combate de intercambio de golpes y la afición que asistió al Pechanga Arena, estaba extasiada. . Martínez nunca pudo encontrar a González. El centroamericano administraba muy bien sus embates, sabía cuándo y por dónde conectar. . Después del séptimo round, bajaron el volumen de golpes, pero el chocolate seguía dominando en ese departamento. . Por momentos, el rey le pedía más cuando lo conectaban, pero parecía un suicidio para el de Tepito. . El último asalto fue de los más emocionantes. Martínez seguía recibiendo castigo y seguía lanzando golpes de manera increíble. . El mayor mérito del rey, fue aguantarle los 12 rounds al Chocolatito, y en ocasiones, llegó a faltarle al respeto, sin embargo, no le alcanzó. . . . . . .